Estamos en el aire. Buenas tardes y bienvenidos a un directo más en hobbyconsolas.com y como veis es otro de esos directos en los que Dani llega tarde. Ya es habitual. Buenas tardes Pilar. Buenas tardes David. Cuéntanos, ¿qué hay que hacer para hablar contigo? No para hablar contigo, para preguntar a través de ti. Bueno, o hablar también si quieres. O hablar también si quieres un poco de chachara. Escribir a arroba hobby guión bajo consolas con el hashtag hobby directo. A través de Twitter para preguntarme en los comentarios a esta misma noticia y para hablar conmigo preguntarme directamente en mi cuenta de Twitter arroba dmhobby podéis hacer cualquier pregunta. Y casualmente tengo una pregunta, no voy a empezar a contestar todavía porque no ha llegado Dani, pero sí voy a hacer un comentario y es que Oscar de Castro comienza su duda en mi cuenta de Twitter diciendo Hola, lo primero decir a Pilar guapa. Muchas gracias. Así que gracias de parte de Pilar, Oscar, espero que lo estés viendo, espero que ya se ruborice delante de todo el mundo. Y bueno, ¿qué tienen que hacer para hablar con Dani? Pues con Dani que no está, pero va a estar dentro de dos minutos con nosotros. Arroba ticho guión bajo fan. T-I-E-G-A-T-H-O guión bajo F-A-N. Muy bien, ¿qué te pareció el Madrid Games Week, Pilar? Divertido. ¿Estuviste bien? Sí, estuve dos días. ¿Dos días? Sí. Madre mía. Bueno, lo que mejor, lo que peor... Es que no soy jugona. Entonces no esperé ninguna cola... Lo que acabo de decir. Pero me gustó mucho el ambiente y me gustó ver la ilusión de la gente para jugar. Así que por mí, vamos, por mi parte, muy bien. Muy bien, pues la verdad es que estamos recibiendo mucho feedback de todos vosotros, los que nos encontramos en Madrid Games Week, aquellos a los que firmamos revistas, los que se hicieron fotos con nosotros. De verdad, muchas gracias a todos. Os recuerdo que podéis ver esas conferencias que tuvimos en Madrid Games Week ya en nuestra página web, la de Microsoft, que tuvo lugar el viernes, la de Sony el sábado y la del domingo de Nintendo, que colgaremos inmediatamente. Más cosas. Tuvimos un concurso de cosplay. Sí. ¿Sabes qué hay que hacer para escoger un ganador? Votar. Efectivamente. Votar. ¿Y dónde hay que votar? En hobbyconsolas.com desde ya mismo. Cuando estéis viendo este directo, estaremos publicando el formulario para votar, que podéis ver los disfraces, que hubo mucho nivel. Que merecen la pena. Sí, sí. Merece la pena los disfraces de todos los participantes y votéis vuestro favorito. ¿Tú tienes un favorito? No. Ah, pues yo sí. Yo creo que sé quién va a ganar. Lo tengo clarísimo. Lo puedo apuntar en un papel y la semana que viene ver si... Hay que votar al mejor disfraz. Ah, eso es... Vale, eso es importante. Ahí es donde no lo tengo yo tan claro. Ahí es donde creo que algunos no vais a saber votar bien. Bueno, y como Dani no llega, yo creo que voy a empezar contestando a Óscar de Castro, que ha sido el primero que me pregunta. Dice... Lo primero decir a Pilar guapa, guapa. Y después, ¿qué te parece Ghost? Mapas, muchas esquinas, tejados, hierbas para esconderte. Supongo que lo que se refiere es a qué me parece el planteamiento de los niveles. Bueno, muchas hierbas para esconderte. Principalmente son... ¿Sabes de qué hablamos, no? Mapas del modo multijugador de Call of Duty Ghost. Sí, ya he visto. Bueno, pues muchas hierbas para escondernos en esta ocasión no hay. Al contrario que en Modern Warfare o con el primer Black Ops, que había zonas más en la jungla. Aquí no. Aquí principalmente son escenarios urbanos. Lo que sí tiene razón, Óscar, es que son escenarios con bastantes alturas, con sitios para esconderse, con recovecos, en general pequeños. Salvo un escenario de hielo, que tiene un poco más de chicha de todos los demás, son de enfrentamientos rápidos. Aquí tenemos a Dani. Hola. Que llegó tarde. Bueno, lo que quiero decir es que el diseño en general no es tan paralelo, simétrico, como el de los juegos de Treyarch. Y a mí me recuerda bastante a lo que vimos en Modern Warfare 3. ¿Ya estamos hablando de juegos de guerra otra vez? Es que ha sido la primera pregunta que he recibido. Y como tú no estabas... O sea, está aprovechado. Bueno, venga, Dani, pues dinos cómo hablar contigo. Lo hemos dicho ya, pero te vamos a hacer ese favor. Bueno, de acuerdo. Pues podéis hablar conmigo mandando un Twitter a TichoFan, T-Y-C-H-O, guión bajo F-A-N. En Twitter, si utilizas el hashtag HobbyDirecto, pues mejor. Vengo un poco acelerado porque vengo de publicar. Ahora mismísimo se acaba de publicar. ¡Ja, lo hemos dicho! ¡Ah, lo hemos dicho! Muy bien, qué eficaz que sois. El concurso de cosplay. El concurso de cosplay Hobby Consolas. Ya podéis votar. Por poco quedó mal. Si hubiera sido otra cosa... No, 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 era eso, era eso. Ya estaba publicado. Voy a tuitear también aquí en directo para todos vosotros, para que la bolsa de línea esté despistada. No, voy a tuitear lo del directo. Estamos en la era del Twitter. Me he visto en esas conferencias de Hobby Consolas en Madrid Games Week y durante los primeros dos minutos estoy tuiteando cosas. Sí, yo también. Vergüenza me doy a mí mismo. Se ve raro, ¿eh? Una autocrítica. Sí, a mí tampoco me gusta verme así. Es correcto. Pero es momento de empezar a responder cosas. Venga, pues vamos a empezar con la primera pregunta que nos hace Ralex. Muy bien. Primero, os felicita por la buena cobertura que hiciste y el Madrid Games Week. Muchas gracias. Muchas gracias. Para todos los que no pudieron estar. Preguntas. ¿Qué opináis sobre la forma que tendrán de vender Metal Gear Solid V? Con el prólogo por separado y a un precio de 30 euros. ¿Cuánto creéis que durará y en cuánto tiempo saldrá el juego completo? Yo digo ocho horas. Yo creo que menos. Menos. Creo que menos y que cuando salga el juego completo va a estar la opción de comprártelo todo en uno. Mira que hacerte con lo de los aliens en Call of Duty. Sí, hay que decir, bueno, uno de nuestros lectores se ha dado cuenta que Dani había mencionado la posibilidad de que hubiera extraterrestres en Call of Duty en nuestro directo del 20 de agosto. Y más de un mes después se confirmó. ¿Ahora qué? Lo escuchasteis antes aquí. En cuanto salgan enanos con metralleta en Call of Duty. Bueno, pues vamos allá. Yo lo que digo es que el que se quiera comprar The Phantom Pain en su momento tendrá la opción de comprárselo todo junto. Y el que no, el que sea impaciente, vamos a decir, el que quiera comprarse el prólogo antes por separado, va a pasar un poco como aquella demo de una hora de Metal Gear Solid 2 que venía con Pro Evolution Soccer. Yo creo que van a ser menos de ocho horas, que van a ser unas cuatro horas, como mucho. Joder, es que 30 euros, bueno. 30 euros es la mitad del juego, sí. Y eso sí, que como todos los Metal Gear, pues era muy rejugable porque tendrá un montón de detalles que descubrir, etcétera, etcétera. Y que servirá solo como, pues eso, para aplacar un poco nuestros ánimos de ir y comprarnos el juego final. ¿Ve qué gracioso lo que dice Oscar de Castro? Eh, ya lo hemos leído. Joder, me lo tardé a todo. Nada, ¿ves? Pero se refiere a que están picando piedra con Pilar. Sí. Pilar, tú no entras al trapo ahí. A través de las ondes. Pupupitú o algo así. Venga. Guau, madre mía. El hobby directo. Madre mía para vosotros. La magia del directo. La semana pasada Rubén, 1980, nos preguntó acerca de un recopilatorio de juegos que no hubieran tenido mucho éxito, que si era posible que salieran. ¿Os acordáis? Que dijimos que no. Que dijimos que no, porque entendimos que la pregunta se refería a que las compañías sacaran ese recopilatorio. Bueno, pues no. El recopilatorio era para que lo hicierais vosotros según vuestros conocimientos para dar a conocer esos juegos. Madre mía. O sea, hablar de juegos que no tuvieron mucho éxito y que deberían haber tenido. Pero que sí que tenían posibilidades. Bueno, pues mi apuesta va a ser el... Sleeping Dogs. Voy a quedarme con Sleeping Dogs como juego de esos que pasaron un poco desapercibidos y moraban mucho. El que empezó siendo True Crime Hong Kong, que dejó de serlo, se convirtió en Sleeping Dogs. Una aventura de desarrollo abierto, tipo sandbox, en la capital china. No la capital de China, sino al sur, donde está Hong Kong, pues ahí, en Hong Kong. Una isla... Conforme vas a Hong Kong a la derecha. Eso es. Y que, bueno, pues que molaba mucho. Tenía ese rollo de artes marciales y... Bueno, creo que estaba bien y pasó desapercibido. Vale, yo es que al final siempre recurro a lo mismo, pero no me cansaré de decirlo. Por un lado, ese breakdown buenísimo para la primera de Xbox. Un juego que se adelantó a su tiempo en materia de juegos en perspectiva subjetiva. Podías hacer prácticamente de todo cuando en perspectiva subjetiva. Lo que después, años después, flipó de Mirror's Edge y juegos así, lo hizo breakdown años antes. ¿Era de Capcom? Sí. Era de Capcom. Y era un juego muy difícil, tengo que decir, pero muy molón también. Todo además se hacía en tiempo real. No era en plan pasas por encima de algo y lo coge automáticamente, sino que tenías que ver cómo lo cogía y tal. Al principio era un poco pesado, ¿no? Pero luego te metía bastante en la historia. Una historia muy de ciencia ficción y tal. Algo más moderno. Algo más moderno, por supuesto. Ya sabéis que yo defendería capa y espada a Surasrath. Madre mía. Un juego incomprendido donde los haya. Entiendo que no le gustan a todo el mundo. Capa y espada perdidas, las de Dani. Entiendo que no le gusta a todo el mundo, pero a mí me parece un juego muy valiente. Y a mí me gustó. Porque todo el rollo mitológico que presentaba estaba muy guapo. O sea, estaba el rollo mitológico y el rollo de juego que... El rollo patatero que presentaba también. Me gustó. Muy bien. Pues ahí están nuestros dos primeros... Estos juegos incomprendidos. Sí, nuestros dos primeros títulos para ese recopilatorio que nunca va a existir, tristemente. Pues nunca. Pero bueno, oye, hay que luchar. Es que no termino de enterarme. ¿Es un recopilatorio de juegos o de análisis de juegos? Porque eso sí lo podemos hacer. Claro, claro. Hombre, quizá tira por ahí. Hombre, si es hacia vosotros sería un análisis. Claro. Vosotros no vais a poner a la venta. O sea, hacer un especial sobre eso. O hacer un especial en la página o incluso en Retro Hobby, hacer algún tipo de especial reportaje de juegos que no... Sí, juegos que pasaron desapercibidos y luego molaban. Claro. Lo tendremos en cuenta entonces. Correcto. Gracias por el apunte. Nos pregunta también, ¿qué os parece Killzone Shadow Fall? Killzone Shadow Fall. Mi impresión sobre el juego ha ido mejorando con el paso del tiempo, aunque sigue sin padecerme. O sea, creo que Killzone ya está muy quemado. Pero creo que su rendimiento es de lo mejor que tiene PS4 por ahora. Yo estoy un poco con Dani. Técnicamente muy bien. Desarrollo justito. Más de lo mismo. Sí. Más de lo mismo. Bueno, que a lo mejor ellos prometen que la historia va a ser sorprendente. Que no va a ser lo típico de la lucha contra los Helga, una cosa ahí muy fáctica y muy maniquea, sino que va a sorprender. Pero en cualquier caso, no nos engañemos, lo que estamos esperando es un multijugador potente y me extrañaría mucho que estuviera al nivel de otros, que no voy a mencionar para no darte el gusto. Tiene Tomás Martín una pregunta. Ah, para mí también. Sí, esta te va a afectar a ti más. Que si Battlefield 4 tendrá Remote Play. Sí, sí tendrá Remote Play en PlayStation 4 con PlayStation Vita y ya puedes ver las imágenes además. Qué pasada, macho. En uno de los trailers en que se mostró Battlefield 4, perdón, en que se mostró cómo funcionará Remote Play, están las imágenes de Battlefield 4. Estamos muy bajitos, ¿no? No lo sé, porque luego en la web y las cosas... Así es, mucho mejor. Yo lo que veo es que Pilar, como está más cerca, parece mucho más grande. Estás gambulona. Parece que somos sus marionetas, que por debajo mete la mano así. Bueno, en cierto modo, en cierto modo, en cierto modo, no deja de ser una sátira de la realidad, ¿no? Bueno, continuamos. Ahora bien, ¿cómo se jugará en Remote Play en Battlefield 4? No lo tengo yo tan claro. No, no, no sé esto. Sin L2 R2, sin L3 R3... Puede complicarse un poco. Veremos lo que hace la pantalla táctil. Vamos a ir. Dale calor. Heisenberg. Es más grande. Recomendar libros de aventura fantástica. Que no sean... Cada vez más difícil. Vale. Juego de Tronos y Dragonlance. Pues elige tu propia aventura. Fantasía medieval. Pues mirad lo que voy a decir. La saga de Elric de Melniboné, escrita por Michael Morcock. Al menos los cuatro primeros... Se está aumentando el nombre. Los cuatro primeros libros me gustaban mucho. He buscado de sexys de eso. Si sois de mi época, había un juego de rol y todo que se llamaba Stormbringer. Y durante un tiempo estuve licenciado para lanzar un videojuego en las 16 bits que nunca salió. Por cierto que en su momento la gente ponía muy bien... Yo nunca lo llegué a leer, pero decían que a pesar de la peli, los libros de Aragón estaban bien. Yo no lo leí. No lo tengo nada claro, ¿eh? Creo que era un tío con una... Que el autor cuyo nombre no quiero acordarme... Christopher Paolini. Paolini. Un niño. Qué nombre más. Es que era como de niño prodigio y que ahora, en los años de ahora, pues se habría confirmado como una superestudia de la literatura que nunca ha llegado a ser. No, claro, sí. Lo que hizo fue rapiñar Star Wars y el Señor los Anillos, coger de aquí a aquí, mezclarlo y decir, a la Aragón, una saga, tres libros. Sí, bueno. Es que eso mismo se lo puedes decir a yo, Lucas, ¿eh? ¿Dónde estará nuestro amigo David Plana? Y seguro nos está viendo cómo se metía con Star Wars de Valerian, decía, ¿no? David Plana, que era el que hacía las maquetas en Jovey Consolas y muy conocedor del mundo friki en general. Y siempre se metía con el pobre Martínez diciendo que Star Wars era un plagio de un cómic, ¿no? Sí, sí. Valerian, previo a Star Wars. Bueno, vamos a hablar de literatura de fantasía heroica. Venga, va. Hemos dicho Michael Morko que el Rick de Manny Bonet. Tampoco está mal que se lea un clásico, que es Conan Decimeria, los cuentos escritos por Robert E. Howard. Moran bastante. Estaba, me iba a traer unos libricos que tengo ahí. Es que luego vamos a publicar un concurso de libricos de ciencia ficción. Por ahí. Es que no paramos, ¿eh? Con los concursos. No hay directo en lo que no hacemos buenas noticias. Un concurso de libros de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Atentos a la web. Atentos, atentos. Porque es que además no es solo de ciencia ficción. Vamos a dar unos libros de arte de Assassin's Creed. Eso mola, ¿no? ¿Se puede decir acojonante? Pues acojonante. Ya lo has dicho. Claro. Bueno, ya está. Pues claro. Eso no es una palabrota. Ay, ay, ay. Bueno, pero luego lo daremos. Creo que tendrá lectura suficiente para toda esta semana. Correcto. Más preguntas. A ver. I love videogames. Me too. Bien, está cargado de dudas hoy. Así que espero que se las podáis responder. A largo plazo, ¿qué veis con más opciones en PS4? Un Uncharted... Cuatro. Cuatro. Pero aquí es que un Un, The Last of Us 2 o un Billion 2. ¿Creéis? Es muy evidente. The Last of Us 2. ¿Sí? ¿What? Sí. ¿Pero qué dices? Sí. Un Uncharted 4, pero vamos, te lo van a anunciar en menos de un mes. Ahí lo lanzo. No. En menos de un mes. No. The Last of Us 2. No creo, o al menos, como hemos comentado en otros directos, no creo que lo hiciera Naughty Dog. Pero, sin embargo, sí hay declaraciones de gente de Naughty Dog diciendo que el universo de The Last of Us daría para hacer más juegos. Bueno, pero bueno, por un lado, ahora la presentación inminente de PS4, ya está confirmado que nos van a hablar del DLC. Sí, que continúa la historia. Y yo creo que tirará más por ahí, pero estoy convencido al 99% de que en esa misma conferencia van a anunciar o van a tisear Uncharted 4. O Uncharted de Lanos. Sí, sí, bueno, Uncharted PlayStation 4. Efectivamente. Ahí lo lanzo. Toma ya. No hay semana que... Caridad de opiniones. No hay semana que no lo sé. A una piscina sin agua. Lo hacemos ahí. Bueno, Dani dice Uncharted, yo digo The Last of Us. Además, en cualquier caso, no Billion. No Billion, no Billion. Eso es bien. Muy bien. Seguimos. Ya, pues seguimos. Dale, caña. ¿Creéis que Capcom por fin nos hará caso y hará un Resident como los de antes? ¿O hará como ha hecho con la sexta entrega que dijeron que si nos habían escuchado y a la hora de la verdad parecía más un juego de acción que un survival horror? Esto también me suena, esta pregunta. Sí, sí, a ver. Olvídate de los clásicos. Es normal que se sigan planteando eso, pero es complicado. A ver, con respecto a lo que dijo Capcom, que nos había oído y tal y cual, ellos mismos manifestaron que los tres protagonistas representaban diferentes variantes de Resident Evil, ¿no? Entonces, Chris era un poco el rollo más Gears of Waresco, más de acción bruta, ¿verdad? Leon era el clásico y este hombre se me olvidó el nombre, el nuevo, el brutote este que iba con Sherry. Representaba el punto intermedio, ¿vale? Es que iba a decir quién es en relación tal, pero no quería hacer spoilear. Claro, el familiar de otro personaje. No spoileemos, sí. Uno. Total, que cada uno de estos personajes representaba lo que pedían los fans, lo que pedía la tendencia del mercado y un punto intermedio. Bueno, ellos dicen que así fue, el resultado final pues decepcionaba casi todo el mundo. Entonces, yo creo que sí regularán un poco, un pelín de, y lo que decimos siempre, si The Evil Within funciona bien, pues le podrá servir de ejemplo y algo, volverán sobre sus pasos. Pero un Resident Evil clásico, como el 1 o como el 2, no lo vais a volver a ver. O el 3 o el Code de Verónica. Olvidadlo. Ya hemos dicho otras veces que para Shinji Mikami, Code de Verónica era la auténtica continuación de Resident Evil, solo que por cuestiones de marketing, salió en brincas. No fue ese el oficial, pero esa era la línea que iba a seguir. Ahora, ya no está Shinji Mikami en Resident Evil, el mercado ha cambiado, los usuarios han cambiado. Y no olvidemos que Resident Evil 6 ha sido el más vendido de... No, el 5 ha sido el más vendido, pero ya era el que iniciaba una tendencia que ha seguido con el 6. Sí, así que es muy probable que... Probablemente el 5 sea el peor de los últimos Resident, 406. El 5 es el... A mí es que el 6 me parece tan irregular. O sea, tenía un momento bueno, pero... Yo no, el 5 lo acabé del tirón y el 6 me costaba errores avanzar. No sé, no sé. Dice Chino Cansón. Chino Cansón, qué gran nombre. Desde Colombia. ¿Qué pasa? Es que no he terminado. Ah, que no he terminado. Impaciente. Impaciente. Venga, Pilar, termine. ¿Creéis que con lo que ya se ha visto de la próxima generación será necesario comprarse una televisión Full HD o con un monitor HD ya le sirve? Hombre, yo creo que una televisión Full HD ya deberíais tener en casa desde hace mucho. A ver, es que ya los precios que estamos... Una Full HD de 32 pulgadas te vale 200 euros. De hecho, no creo... 32 pulgadas... De hecho, creo que no hay... No hay ya... Para la habitación. Para jugar desde la cama. HD Ready ya no se fabrica. Sí hay, sí hay. Yo he visto en tiendas HD Ready que me sorprendió mucho hace un mes o así. Que algunos hay, pero vamos, que es que da igual. No deben ser saldos. Claro, claro. Es que ya un Full HD es que está al precio por los huevos. Ahora empieza a haber 4K. Creo que la cuestión es esa. Esperar a un 4K o comprar Full HD. Es interesante la noticia que hemos publicado hace poco a ese respecto. Xbox One va a permitir resolución 4K, pero no 3D. Y PlayStation 4 al revés. Permite 3D, pero no 4K. Siempre estamos hablando, en el caso del 4K, para películas, fotos y tal. Ningún videojuego va a venir en resolución 4K, al menos por ahora. La cuestión es que Sony apuesta mucho más por el cine, porque también es parte de su negocio. El Blu-ray es parte de su negocio. Y las teles 3D también. Los televisores, mientras que Microsoft solo tiene consola, no quieren mojarse demasiado. La apuesta por el 3D ya hemos hablado también otras veces que fue arriesgada, que no terminó de funcionar. Entonces, bueno, para no divagar, porque el pobre... O sea, yo diría que sí, cómprate una tele, porque ya tienen un precio muy razonable. Si deberías esperar 4K y tal, bueno, aún quedará a lo mejor un par de años hasta que los precios sean asequibles para el usuario medio. Pero como mínimo una tele Full HD, sí deberías. O sea, si vas a hacer la compra este año, sí. Muy bien. Pues voy a contestar a Chino Canzón, porque nos escribe desde Colombia, Bogotá. Un saludo a Colombia, Bogotá. Nos ven desde tan lejos. Y nos pregunta qué pasa con Oculus. ¿Crees que voy a decir una broma? Sí. Vale, otro día os lo cuento. Venga. No, es que a veces intento hacer el acento colombiano, pero no voy a hacer. Sí, le sale fenomenal. Le sale fenomenal. Pero otro día lo hago. Nos pregunta qué va a pasar con Oculus Rift. Sí. Si saldrá una versión compatible con PlayStation 4 desarrollada con Sony, o si será el propio Oculus el que funcione en consolas. La naturaleza del dispositivo hace que pudiera funcionar con las consolas que hay ahora. En realidad, la consola tiene que lanzar, para que os imaginéis, dos imágenes estroboscópicas parecido a cuando... Estereoscópicas. Estereoscópicas a cuando vemos una película en tres dimensiones. Sí. Entonces, ¿podría funcionar con las consolas actuales? Desde luego que sí. Pero sí es cierto que Sony está trabajando en un dispositivo similar. Sony desde el principio ha estado muy interesada en Oculus Rift. Y, bueno, no sé si es una de esas batallas que parecen locas al principio, que siempre emprende Sony, ¿no? O en principio como con el Blu-ray, con el 3D, que parece como que... El mini-disc, el Betamax... Ay, madre mía, tengo un mini-disc en casa todavía. Grababa estupendamente el sonido. Sí, seguro. Ahora, que se hundió, pues también, de verdad. Y entonces, ya se me ha ido, tranquilo. Sí, estábamos hablando de si Oculus Rift, la verdad, va a calar o no. Que Sony lo ha intentado muy a saco con eso, pero bueno, el problema que todos parece que le vemos, ¿no? Oculus Rift es el precio que puede llegar a tener y la aparatosidad que implica. Entonces, no creo que sea para todo el mundo. Igual que por mucho desempeñen un Kinect que te obliga a jugar a dos metros de distancia, no es para todo el mundo. Continuamos, PSX Man. Lo primero, da las gracias por firmarle el Pandemia en el bar. Gracias a ti por comprarlo, hombre. Lo compraste, ¿no? Por lo tanto, ya te digo yo que no molestaste. Hiciste muy bien acercarte y que te lo firmas. Y lo segundo, quería preguntaros qué os pareció el hecho de que prácticamente estuvieran todos los juegos de PS4 en una zona con una única cola. Yo creo que por cuestiones organizativas es más lógico. Porque si haces una cola para cada juego, pues imagínate en tu cabeza cómo se vería aquello desde arriba, el stand de Sony, y saliendo colas en todas direcciones. Sí, supongo que se refiere al comparar con lo que hizo Microsoft, que es cierto que organizó colas sembradas por cuestiones que ya explicamos en los directos desde allí. Cuestiones de que muchos juegos eran para mayores de 18 años, así que tenían que ocultar el visionado de los juegos. Pero también yo estoy cuando dicen que es más lógico, porque bueno, por lo menos conforme avanza la cola, si ves que el juego que estabas deseando no está disponible, pero hay otros que sí lo están un poco más, a lo mejor pruebas alguno. Mientras que la otra lo juegas todo a una carta. Aparte de que el stand de Microsoft era más grande, bastante más grande, y entonces por eso se podían permitir tener diferentes colas. Ha habido momentos en los que había un montón de espacio libre para Forza y no había gente jugando Forza 5. Que a mí me parecía una locura, dije, si a mí me dan la oportunidad de jugar un juego en nueva generación como Forza, estaría aquí durante horas. Y la gente pasaba. Esto era el viernes, luego el sábado fue la carta. El sábado todo estaba pillado. Me pregunta Elías, ¿crees que un The Last of Us en Play C4 será mejor apuesta que un Uncharted 4? Yo creo que sí, lo acabo de decir. Pero Dani, opina lo que sea. A ver, o sea, no hablo de la calidad intrínseca del juego, sino que por razones de estrategia les pueda rentar más. Es más conocido Uncharted. Claro, entonces a lo mejor es una buena forma de presentar, aunque De La Sofá se ha llevado unas críticas buenísimas, pero bueno, no es tan conocido como la sala Uncharted. Muy bien, vamos a seguir. Era solo para aclarar esto, porque Elías ha debido reincorporarse en un segundo tarde. Sí, un segundo para Elías. Nada, porque va a ser y media y que en medio ya tengo un poquito de retro, he traído un retro. Tres minutos nos quedan para que Dani nos enseñe el retro de hoy. Un retro súper especial. Vergonzoso como en las últimas semanas. No, este es bonito, este es un retro bonito. Bueno, ya sé quién nos ha dicho lo de los aliens en Call of Duty. ¿Ah, sí? ¿Quién nos lo ha dicho? ¿Quién ha sido? Capitán Sob. ¡Hombre, cómo no! Es como reencontrarse con los viejos amigos que lo han inventado. ¿Hay algún rumor acerca del Call of Duty que prepare el Treyarch para el próximo año? Solo que Activision ha confirmado que sí habrá Call of Duty el año que viene. ¡Oh, sorpresa! Es lo único. Muy bien. Es lo único y que lo desarrollara Treyarch. Sí, y que en un maldito todavía el Treyarch se ha confirmado que habrá un cifa el año que viene. Pero no sabes el periodo histórico ni nada. No sé, periodo histórico y yo apostaría a que va a volver a ser guerra moderna. Tarde o temprano tenemos que volver a la Segunda Guerra Mundial. Nadie se atrevería con una guerra de Corea. Nadie querría entrar a una guerra futurista porque Activision está desarrollando Destiny también, que es un juego futurista. Entonces, pues, bueno. Recuerdo que decían en la facultad que la moda es pendular. Fíjate qué frase, ¿eh? Entonces eso significaba que las cosas estaban de moda durante un tiempo. Se iba a un extremo, un extremo, un extremo. Y de repente la gente se cansaba mucho y se volvía completamente al otro extremo, ¿no? Entonces, Core of Duty es una buena muestra y seguramente, pues, si no este año o el que viene, pues, volveremos a la Segunda Guerra Mundial. Yo creí que iba a pasar después del primer Black Ops, que fue la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría y demás. Creí que los juegos de Treyarch se iban a mantener en ese periodo histórico. Pero, bueno, Treyarch, prácticamente Black Ops 2 y Ghost se desarrollan en el mismo periodo histórico. Oye, por cierto, antes de que se me olvide, es que tengo que enseñar la camiseta o esta camiseta. Me la regaló un fan allí en Gage Week. ¿No? Sí, que tienen una... Es que no me acuerdo de su nombre, perdóname. Pero él hace camisetas, ¿vale? Lo de Shooters Games. Bueno, debiera ser Shooters o Shooter Games, pero bueno. Pero la camiseta es muy chula, muchísimas gracias. Tú tienes una de estas de matar zombies, muy parecida. Tengo muchas de zombies. Es que además me acertó el estilo el muchacho. Entra. Vamos allá. Vuelve al plano, Daniel Quesada. Gracias por... Y háblanos de retro. Venga, vamos al retro. Bueno, ¿qué número especial he traído? Pues he traído ni más ni menos que el número 100. Toma ya. ¿Vale? Ahí ya estaba yo currando. Ahí ya estabas tú. Dejándome la piel todos los meses. Que... Tenía Gran Turismo 2, portada, número 100. Y he regalado un póster con toda la historia de Jodí Consola. Fíjate, me voy a enseñar lo que tenemos aquí. Qué pósterazo. Un pósterazo. Pero ahí solo tienes la mitad. Bueno, sí, claro, que hasta aquí era hasta el número 100. Este póster está ya un poco echado a perder. Menos de la mitad, ya. Sí. Ya, bueno. Y ahí se ve un poquito. De Amalio Gómez. Un saludo para Amalio Gómez. Se está arrojando. Y ahí se mostrarán todas las portadas. Todas las portadas. La última. Mira, aquí podéis ver la portada más fea de la historia. El número 69. Y era una tía en pelotas de Fighter Megamix. Horrible. Y aquí está, ¿no? A ver quién conserva este póster. Si alguien lo conserva, que nos lo diga ahí. Fui directo. Y le decimos que es un día genial. Mira, pues eso sí se lo podíamos dar firmado en el Madrid Games Week. O es verdad, habría molado. Habrían traído un póster. Bueno, total. ¿Qué traía este número 100? Aparte de los regalitos conmemorativos. ¿Vamos? Gracias porque acabo de ver Dino Crisis 2 por ahí. Claro, estamos hablando de la época en la que Dreamcast acababa... Bueno, acaba de llegar. Había llegado recientemente. Con toda su fuerza. Acaba de salir Tomb Raider The Last Revelation. Cuando ya Tomb Raider empezaba a estar quemadillo. Y buscaron una forma de... Ahora ya Tomb Raider ha desaparecido, ¿no? No, coño. Pero me refiero a este... Me refiero a esta primera etapa de Lara. Que intentaron aquí con The Last Revelation hacer un experimento un poco raro. ¿Verdad? 97. No lo sé. ¿Qué te parece? Un saludo para el firmante de este... El firmante también nos estará viendo. Sí, Donkey Kong 64. Este gusta mucho a Gustavo Acero. Un 96. Aquí las notas se regalaban, pero vamos, ¿eh? Pero vamos, gratis. Madre mía. Pasabas por la calle y saca, pero... Noventa y tantos. Shadow Man. 90 solo. NBA Live 2000, claro. NBA Live, ¿eh? Volverá. Super Smash Bros. El primer Super Smash Bros. Este lo comenté yo. Este lo comenté yo y encima me trajo disgustos. Porque pensaban que era una nota demasiado baja. 87 se llevó. No, me parece una nota no va a hacer nada. ¿Verdad? A ti también. A ti también. Sega Worldwide Soccer, Lola, This World Noir. Bueno, esto ya, Fighting Fork. Turok Rage Wars, que fue el último Turok para Nintendo 64. Que era multijugador cuando el multijugador era local. Me acuerdo que esta... Yo jugué a este y la apuesta esa que hacía de multijugador ahí a tope... Claro, multijugador pantalla de partida a cuatro. Tenías que tener cuatro mandos, tres amigos... No era... No era... En fin. Sí. Intentaban todavía sobrevivir Jurassic Park. Salió Warpoth Jurassic Park. Un juego de lucha. De dinosaurio contra dinosaurio. Madre mía, qué locuraza. Senna. Me hice una revista. Senna. Senna. El talismán del destino, ¿eh? Madre mía, los juegos de Senna. Este sí. Sí. Y no podemos dejar pasar Barbie, Monta y Cabalga. Atención, revió una página. ¿Cómo cambian los tiempos, eh? Barbie, Monta y Cabalga, que se llevó un 75. Voy a leer algún extracto. Venga, va. Vas a leer aquí la opinión, ¿no? Muy bien. Nos encontramos ante un juego que tiene un público muy claramente definido. Las más pequeñas de la casa. Si nos limitamos a este ámbito, lo podemos calificar como un juego instructivo, entretenido y sumamente sencillo. Un regalo perfecto para que nuestras hermanas pequeñas se inicien en este mundillo. Bueno. No sé si es el mundillo de la hípica. De las muñecas. De las rujas. O de las rujas que practican hípica. Quiero recordar que esto fue antes de que naciera E-Girl. De la revista E-Girl. Esto fue antes de que naciera la corrección política. Pues sí, sí, sí. Ruta 64, en fin. Esto es un poco. Un mollón de juegos. Un mollón de juegos. Ronaldo V Football, ¿eh? El juego oficial de Ronaldo. Street Fighter Alpha. Bueno, bueno, bueno. Total, que no eran buenos tiempos, ¿eh? El número cien. Mira, se vendía la Neo Geo Pocket color por 14.000 pesetas. Los trucos los hacía yo. Esto se puede decir ya, ¿no? Se puede decir. Ya lo he dicho. Mientras no digas nada relativo a Gen, el resto se puede decir. Eso no lo voy a decir, chavales. Y estamos hablando de eso, de una época en la que, pues, bueno, dos páginas, tres páginas dedicadas a PlayStation en el catálogo de CentroMate. PlayStation se vendía a 20.000 pesetas. Estamos hablando del número cien. Que se me va la olla. En dos mil, hemos dicho, ¿no? En el año dos mil. 20.000 pesetas. Nintendo 64 se vendía a 14.900. Y Dreamcast a 39.900. Y parecía un robo. Parecía un robo. 39.900. Y ahí lo dejamos. Este rápido repaso al número cien de jubilón. O sea, ¿cuántas páginas tuvo? Muchas, ¿no? Tiene unas 190 páginas que no estaba mal. Sí, señor. Dice Chino Cansón, si el Black Friday que se hace en Estados Unidos se aplicará también para descuentos de PlayStation 4. Creo que sí. Ya se han filtrado algunas listas de Black Friday, por ejemplo, en GameStop. Y sí que van a incluir consolas de nueva generación. El capitán tenía otra pregunta. Vamos a ir. Otra duda. Se tiene que comprar un micro para jugar online, porque se le ha estropeado el suyo. Bueno, ¿el que se compre será compatible con la PS4? Bueno. Debería serlo. Sí. Como en todas estas cosas, las compañías nos dicen que va a ser compatible con casi todos los dispositivos USB. Con eso se lavan las manos por si acaso alguno falla. Pero lo normal es que si su micro se conecta a través de USB, sea compatible. Ya no sabemos. Sí, si va directo a la salida de audio, si son unos auriculares, evidentemente... No tiene la tutía, vamos. Ya nos han pedido que hagamos, donde sea, en la revista o en la web, una comparativa de headsets y cascos en general para la nueva generación. Pues eso está hecho. Vosotros solo lo tenéis que pedir y nosotros nos ponemos a ello. Bueno, a ver si van a pedir a mí. No lo comparo a ti. Con tiempo. ¿Ve todos los juegos de Barbie? Pues a lo mejor no los hacemos. Montecabalga estaba muy bien, pero... Era instructivo. Un regalo ideal para las pequeñas de la casa. Sí, para las hermanas. Claro. Winshul. Las Clarisas estaban encantadas. Os da las gracias por vuestra amabilidad en la Games Week. Pleasure. Y la pregunta de esta semana. ¿Qué sabéis...? Espera que Chino Canzon nos dice que la pelirroja está muy bonita. Estás muy bonita, Pilar. Gracias. Voy a hacer ese inciso. Ahí digo algo bueno. Es el gorro. Pues le invitas a un patacón. ¿Eh? Referencia colombiana. Patacón pisado. Patacón pisado. Ya se ha puesto nerviosa. Me he perdido. ¿Qué sabéis del nuevo título de Monolith Software? Creadores de Xenoblade Chronicles para Wii U. Porque por más que busque información, no encuentra nada. Es que no desvela nada. Yo he visto unas imágenes, ¿no? De un robot volador. Y ya. Habrá que esperar. Es que no... Nada. No he visto más que ese vídeo cortísimo. Y la propia Nintendo, cuando ha hecho el promocionado de títulos exclusivos de Wii U, ha mencionado el juego como X, Monolith Software, y se veía un robot volando. Bueno, tenía pinta de que iba a tirar a los Monster Hunter, el vídeo este que se vio corriendo por la playa y tal. Pero, vamos, ahí se ha quedado la cosa. No ha mostrado nada nuevo desde aquel Nintendo Direct. Así que, bueno. Nos podemos tirar a la piscina y decir, imaginad una mezcla entre Monster Hunter y Titanfall. Es como un Monster Hunter en el que tú puedes ir andando como persona o bien montarte en un mecha y cazar monstruos. Por imaginar, ¿verdad? Me lo acabo de inventar. Tienes que recolectar pigments. Me lo acabo de inventar, pero es compatible con las imágenes que hemos visto. Bien, bien. Muy bien, continuamos. Cesar 050782. Bueno. ¿Quieres saber cuál es la situación financiera de la división Xbox de Microsoft? Uy, qué pregunta. Si en la suma de las dos consolas sacadas por ellos han obtenido beneficios y si ven posible que el que entre de CEO de Microsoft la pueda vender o cerrar. Ya. Este es un rumor que se ha escuchado durante unos días y que se ha descartado por completo. Sí, había ese rumor de que el nuevo presidente, por decirlo así, de Microsoft vendería la marca Xbox. No creo que desaparezca Xbox, al menos hasta que termine el ciclo de vida de Xbox One que ni siquiera ha comenzado. Y sobre la rentabilidad, hombre, si lo ha sido con lo mínimo con lo que ya han vendido en Estados Unidos. Ya hemos dicho otras veces que Europa es un territorio mucho más complicado. Japón ni te cuento. Japón no han vendido nada en 360. Y en Europa por territorios. Los territorios más sajones, como Inglaterra, Alemania... Inglaterra y Alemania son de 360. Italia, España, Portugal son de 3.3. Entonces, bueno, resultado irregular, pero sí les ha salido rentable. O sea, no recuerdo si habían dicho que en computo general, tanto PS3 como 360 habían vendido de forma similar. Ahora mismo está un poco por encima PlayStation 3. Y cada semana se va vendiendo más PlayStation 3. Entonces, cuando termine su ciclo de vida seguramente habrá vendido más PlayStation 3. se coloque un millón de consolas por encima y no mucho más. Hablaremos de 75 a 74, a lo mejor. No sé si están en los 80, ¿eh? No, pues... Bueno, en cualquier caso hablamos de cifras absolutamente favorables. Sí, muy parejas. Así que... No olvidar que, pese a todo, Wii ha sido la consola más vendida. Sí, 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 sí. Inigo López, a través de Twitter, pregunta si se sabe algo nuevo de la fecha de salida de Shin Megami Tensei IV en Europa. Pues yo no, no he visto nada. No, pero creo recordar que hay otra pregunta de uno de nuestros lectores, que estará entre los comentarios a la noticia, que hablaba también de un persona que había tiseado Atlus a través de una página web. Sí. Que esperen a finales de 2014. Ambos dos. Sí. O sea, en general estaba tiseando. Creo que no habían especificado que era un persona, pero que tenía toda la pinta. Entonces, casi seguro que sí. Para quien no lo sepa, a lo mejor lo estamos dando por hecho, Shin Megami Tensei, la saga persona. Eso es. Y es una saga de juegos de rol un poco especiales, pero, pues como todo, tiene como un juego de culto. Tiene sus seguidores muy acérrimos. Durante el día son estudiantes. Normales y corrientes. Y durante la noche vienen aventuras mágicas. Y demoníacas. Y demoníacas. Y incluso hay un juego de lucha de personas. Fíjate. Para PS Vita. Un saludo para los usuarios de Vita. Para los dos. Perdón, esto no lo he dicho. Yo tengo la mitad, ¿eh? Uno y dos. Es que no es tan gracioso que tenía que decirlo. Continuamos. Con QOF de Arcano. ¿Habéis leído la saga crónica del asesino de Reyes? No. Pues entonces ya... Está bien. Paramos ahí. La recomienda, ¿vale? Ah, vale. Así que ya tenemos... Pues que nos cuente en el próximo Twitter que va. Y así... Claro. Le damos pabulo. A lo mejor hemos sido demasiado arrogantes tratando de responder a todo. Y claro, no podemos leer todos los libros, todos los juegos, todas las ciencias. Bueno, pero para esto están ellos, todas las recomendadas. Claro, claro. Por supuesto. También viene bien que recomendéis tanto a nosotros como al resto de usuarios. Como a los usuarios. Pues eso. Lecturas que a lo mejor no todo el mundo conoce y que puede demorar la pena descubrir. Sparterx. ¿Por qué tanto baile de fechas para el Hyrule Historia? ¿Y por qué la edición española es la única que cuesta 30 euros? Cuando todas las demás andan por los 20 dólares. Bueno, es que lo de Hyrule Historia ha sido un poquito... Es una historia, ¿eh? Porque, a ver, el libro original es japonés y las licencias, como ya hemos comentado otras veces... Obtener licencias desde Japón es un poco infernal. Y en este caso se trata de una licencia especialmente complicada porque está Nintendo de por medio. Que es muy protectora de sus propiedades intelectuales. Entonces se anunció que iba a salir antes de verano, durante verano, ahora sale a noviembre... ¿Noviembre o diciembre? No sé si ya se ha ido hasta diciembre. ¿No crees que ya les merecía la pena retrasarlo y lanzarlo en navidades? ¿No crees que haya así más ruido? Bueno, ya a la fecha en la que estamos... ¿Por qué a Hyrule Historia le conviene lanzarse a la vez que a Zelda A Link Between Two Worlds? No sé si habrá tenido que ver, a lo mejor. O sea, yo creo que también es una maniobra de marketing. Ya que lanzas el libro, pues lanza... A mí me consta que Norma, porque hablamos con ellos, nos ha interesado mucho ese libro, ha tenido problemas de negociación para poder sacar adelante el proyecto. O sea, tenían apalabrada la licencia, pero no conseguían la ventana para publicar en una fecha concreta. Entonces, a lo largo de todo el año, bueno, no sabemos los pormenores, ¿no? Pero han tenido que negociar con Nintendo la gestión de esa fecha. ¿Por qué el precio es más alto? Pues es una buena pregunta. Supongo que tendrá que ver con impuestos, como hemos dicho otra vez, en otras ocasiones. Es verdad que... Tampoco creo que vayan a vender tantas unidades aquí. No, no, no. Aunque nos pueda parecer que son productos súper apetecibles, que lo son para el conocedor, son un producto muy de nicho, van a un mercado muy concreto. Entonces, a lo mejor la única forma de que les salga rentable en España es ponerlo un poco más caro porque no van a vender demasiado. No lo sé. ¿Tú te lo vas a comprar? Yo no lo sé. Es que no me caben ya más cosas en la estantería. Pues no, me lo puedes tener en una manera. Me gustaría, me gustaría. En un cajón. Por cierto, ya que estamos... Yo no me lo voy a comprar porque a mí me regalaron Irule Historia en la edición americana. O sea que ya lo tengo y ya me lo he leído. Que no me habíamos comentado... Tiene un manga muy guay. Sí, todo guapo. Que no estaba en este número, sino en el anterior, que todavía podéis comprar a través de store.axelspringer.es. Entonces, la revista oficial Nintendo regalaba una porción de Irule Historia para que le echéis un vistazo, para ver si os interesa el formato, cómo es la edición, cómo lo tratan. La revista oficial Nintendo, meteos en la store.axelspringer.es. ¿Sabes quién me lo regaló? ¿Quién? No, le preguntaba a Pilar. No lo sabes. ¿Y yo por qué voy a saber eso? No, por curiosidad. Bueno, pues nada. Tenemos otra pregunta de Spartex. ¿Pero esto es alguna puya que me he perdido? Claro, la estoy pinchando un poco. Ah, vale, vale. ¿Qué creéis que será lo próximo de Retro Studios después de Donkey? Tengo que decir, por un lado, que me ha sorprendido la expectación que está generando Tropical Freeze. El nuevo Donkey Kong, o sea, Donkey Kong 3 Tropical Freeze. Yo creo que Donkey Kong 3DS funcionaba muy bien. Y a la gente le dejaba muy contento. Y puede haber gente que esté todavía enganchada jugando en la playa. Sí. ¿Sí? Sí. Qué fuerte, ¿no? Estoy ahí. Entonces, ¿qué sería lo próximo de Retro Studios? Bueno, supongo que toca Metroid, ¿no? Bueno, sí. Durante mucho tiempo estuvimos fantaseando con que Retro Studios se encargase de alguna otra licencia. Un Metroid, como decíamos, en la senda de los Metroidvania, más 2D, más clásico. Bueno, pues sí. O ese Starwing, Star Fox. Es que no funcionó muy bien, yo creo, ¿no? El último, entonces... ¿Hablas del último desarrollado por Namco para GameCube? ¿O del juego para 3DS? Para 3DS, 3DS. Que es que era un remake de Nintendo 64. Fíjate que en 3DS han... Con voz de nuestro amigo... Fosso Valles. Solid Snake poniendo Gov en Starwing, pues no lo sabíais. 3DS ha servido de terreno de prueba de muchas sagas que Nintendo ha intentado reforzar, ¿no? Me ha pasado a Kid Icarus. Efectivamente, Kid Icarus, Starwing, han intentado un poco... Bueno, es que nunca... A ver, el primer Starwing sí fue muy rompedado por el chip FFX y tal. No, yo creo que Layla Edwards también. Era bueno, era bueno. Y Dinosaur Planet en... O sea, Star Fox Adventures en GameCube. Pero fíjate, es Star Fox 64, o sea, Nintendo 64, por lo cual estaba condenado a un mercado menor, porque Nintendo 64 no vendió todo lo que debería haber vendido. Y Layla Edwards, pues ya me te cuento. Quiero decir que ese Layla Edwards quedó completamente devorado por la saga Rogue Squadron después. O sea, Nintendo tenía un buen juego de naves, que eran los Star Fox, y un muchísimo mejor juego de naves, que era Star Wars Rogue Squadron. Y ya, he hecho un poco de propaganda, pero... No, 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 es cierto. ¿Y lo próximo de AD después de 3D World? Pues no lo sé, es que... Yo tengo una petición y es... No, no tengo ni idea, pero es que sería pensar en qué otra saga de Nintendo van a recuperar. La propia Nintendo ya tiene, para el año que viene, Mario Kart y Smash Bros. Sobre todo yo... Creo que les debería dar libertad para que lo intentasen con algo diferente. Que prueben una nueva IP. Hay que decir que Miyamoto ha estado diciendo últimamente que quiere hacer juegos más pequeños, matizando que no se refiere a descargable de desarrollo simplón o arcade. Son juegos que no sean un Mario con toda responsabilidad. Claro, súper ambicioso y tal. Entonces yo creo que la próxima apuesta... No sé, yo diría que en el próximo E3, casi seguro, anunciarán el nuevo juego de Miyamoto, que probablemente sorprenda por decir, pues no es tan maravilloso. No es un Mario, ni es un Zelda, ni es un Pikmin. Sino que es una cosa más pequeñita, pero que pueda tener concentrada una idea... Bueno, una de las que siempre ofrece Miyamoto, ¿no? Entonces, probablemente Nintendo, como ha dicho David, con Mario Kart 8, con Smash Bros., que seguro va a ser su gran apuesta a corto plazo... Y con ese futurible anuncio de Miyamoto, por ahora va a ser lo que defiendan. Y, vaya, Neta 2. No lo olvidemos, que es uno de los juegos que más nos ha sorprendido en Madrid Games Week. Correcto. Mejor juego de Wii U. Mejor juego de Wii U. En toda la feria. Sí, señor. Pues mira, hablando de Madrid Games Week, Villaformer, os pregunta qué valoración le dais al evento. Vale. Sobre 10, sobre 100... Sobre 10 yo le doy un 6. Yo le doy un 7. Yo creo que pasa del suficiente, porque ha tenido algunos destellos mulones, pero sigue arrastrando el problema que tenía Game Fest de organización. O sea, no es culpa de nadie y es culpa de todos, porque digamos que todos han intentado dar lo mejor de sí mismos, pero al final siempre queda ese problema. Demasiada gente para pocos puestos. Demasiada gente, demasiadas colas. Claro, si no tenían más espacio, pues no tenían más espacio. O sea, que ya hemos dicho que tanto Sony como Microsoft tenían unos stands muy grandes, pero tenían... Y Nintendo. Y Nintendo también, ¿no? Y además Nintendo además apostó, como decíamos, por un rollo más abierto, ¿no? Más comodidad para desplazarse, las azafatas te iban ofreciendo regalitos, tal. Tengo que decir que el stand de Nintendo me parece que estaba muy bien montado. También es verdad que la expectación que generaba Nintendo no era la misma, así que podían tener más comodidad para ofrecer lo suyo, ¿no? Pero bueno, que en definitiva se ha hundido un poco por su propio peso, por el tema de que tenían tanto que ofrecer que no tenían espacio para acoger a tanta gente. Y precisamente por eso yo le doy más nota, porque es que lo que nos han ofrecido es la primera vez que hemos podido jugar en una feria dos consolas antes de su lanzamiento. Sí, sí, desde luego el catálogo ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno y para los usuarios ha sido una oportunidad, yo creo que fabulosa. Y el montaje de los stands, el stand de Nanko Bandai que tenía un Fórmula 1 que se movía, tenía un tipo vestido con una armadura de forja de Dark Souls 2, tenía una réplica del barco de Luffy de One Piece, seguro que muchos se lo han preguntado, ¿pero entonces ha sido como es el E3 y tal? Es como el E3, pero mucho más pequeñito. Mucho más pequeño. Y en ese sentido, yo creo, eso, o sea, no quiero ir yo del malo de la peli, pero es verdad que se han echado en falta, pues, muchos distribuidores gordos. Es cierto. ¿Quién les faltaban? Ahí queremos echar un... Claro, en Cochmedia. Ubisoft. Claro, en Cochmedia, problematizar, distribuyen a Square Enix, por ejemplo, a Capcom, a los creadores de The Dailant, ¿cómo se llaman? Sí, sí, me ha ido el nombre. ¿Pero no han estado porque no han querido o...? Porque han concluido que no iban a estar, o sea, digamos que lo han negociado, habrán visto las posibilidades, tal. Esto es un poco complejo, porque en todo esto hay un organismo que es ADS, que es un poco el contenedor de todas las distribuidoras, y bueno, pues se va negociando. D, distribuidores y editores de software de entretenimiento de España. Entonces, bueno, pues al final tienes que barajar precios, tienes que barajar si te compensa la relevancia de estar ahí, y bueno, estas desarrolladoras han decidido que no, lo cual es respetable, pero claro, para el usuario no deja de ser una decepción. Entonces, creo que eso, el resultado es de un bien, ha estado bien, pero podría haber sido inolvidable, colosal. Yo creo que en la parte que a nosotros nos toca, Hobby Consolas, estuvo chapó. Hombre, pues bueno, es que te revivimos de puta madre. No, no quiero, no quiero, pero en fin. Tres conferencias, firmas de revistas, concursos de cosplay... Bueno, y hubo mal, incluso Sonia participó en la conferencia sobre la presencia de la mujer en el sector de los videojuegos. Bueno, eso, también en nuestro stand estuvimos dando regalos. Directos, regalos en el stand... ¿Qué cojones? Un 9. No, en general, creo que cualquier fan de los videojuegos, con su entusiasmo, podía compensar las carencias que pudiera tener la feria per se. Me dice Juanlos que sale el 15 de noviembre, no sé el qué. Ah, a Irula Historia se debe referir. Gracias, Juan Carlos, me lo apunta por WhatsApp. Qué maravilloso el WhatsApp, ¿eh? Irula Historia sale el 15 de noviembre. Vale. Para que no lo he contado antes. ¿Y cuándo sale Zelda Link Between Worlds? Pues no sé. ¡Juanlos! ¿Acaso me está dando la razón? Y nos vamos a plantar con dos titulazos a la vez. Uno en libro, otro en juego. ¿Sabes que Link Between Worlds ha salido como el mejor juego de 3DS de Madrid Games Week? Esto no lo sé, pero... Sí, 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 sí. Me jugaría la salida. ¿Sabéis dónde lo he leído? ¿Dónde, eh? Hobbyconsolas.com. ¡Qué pasada! Bueno, vamos a continuar con las respuestas. Litterman, soy un gran seguidor de la saga Project Zero y me gustaría saber si está previsto algún juego nuevo de esta saga o un remake del 4 o algo así. Pues no, y después del último remake para Wii me extrañaría mucho. Es una pena, ¿eh? Yo soy ferviente seguidor del Hyrule, sí. El Hyrule es el que sale del 15. Vale. Ahora no se callan Juanlos, ¿eh? ¿Qué tío? El 22 de noviembre sale el... El... A Link Between Worlds. Es decir, os compráis Hyrule y esperáis una semana y tenéis vuestro cartucho. ¡Qué pasada, ¿no? Porque Juanlos está como a 5 metros de distancia de aquí. Me lo está mandando por WhatsApp. Él está viendo que yo estoy diciendo esto. Es como una locura... Es una locura de las comunicaciones. Kilian 13 nos dice Teclan. ¿Cómo? Teclan. 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 Ah. Eso es algo que habéis dicho y no sabíais. Ah. Teclan. Kilian 13, por favor, especifica un poco más. A ver. Voy a ver una pregunta que sé que me vais a contestar. Vale. Pero no me la voy a saltar que luego me regañan. Vale. Davis Rule. ¿Qué libros basados en videojuegos recomendáis? Hombre, venga, David. Me voy al tuyo. A ver, a ver, pero si yo no tengo libros basados en videojuegos. Bueno, será en pandemia, pero bueno. Resident Evil Pandemia, de Super Mario, Lara Croft, la historia oculta en los videojuegos. Y a lo que se refiere, yo voy a entrar con Mass Effect. Es que ya no están aquí. El libro de Mass Effect creo que era un pelotazo. También he leído Splinter Cell, que no era tan bueno. Perfect Dark, que era muy malo. Sí, niños, había un libro basado en Perfect Dark. Y después han salido, no hace mucho, libros basados en Assassin's Creed. Sí, el de la hermandad era particularmente interesante. Era una novelización de lo que se contaba en el videojuego. Pero bueno, a ver, lo de siempre, literatura fácil de digerir y tal, para que te enganches con la historia, ¿no? Un rollo Stephen King, puedo decirlo así. Pero era muy entretenido y servía para realmente conocer un poco los entresijos de la historia. Los de Resident Evil, o sea, no me refiero a Pandemia, maravilloso libro, sino a las novelizaciones de Resident Evil. Que muchas veces me han preguntado por el correo o por ellas. Por si les has escrito tú. No, no, por si eran recomendables o no. Yo diría que no, ¿vale? Toma ya. A lo mejor la primera... Dale haciendo amigos. Es que no era... Diciendo, qué castaña, no lo compréis. Bueno, pues háblanos de lo que sí es recomendable. Vale. Yo diría, fíjate, los libros de Gears of War de la señorita Travis, que participó en el guión de Judgment, si no recuerdo mal, y en Gears of War 3. Es que decir los libros de Gears of War de la señorita Travis... Parece que se me gafó. Antes de destruir la historia de Jacinto, Mrs. Pivody tomaba el té con sus envidias. Sí, sí. ¿Qué tal, señorita Travis? Delicioso, Indy. A ver, con toda la polla. Todos los libros de Gears of War han sido escritos por ellas. En que si encontré su libro de Gears of War ha sido escrito por Catherine Travis. Y eran, no son novelizaciones, sino expansiones de la historia que... muy dignas, muy dignas. Y es más, son oficiales y canónicas y parte de la historia entró a formar parte de Gears of War 3 y de Judgment. Así que algunos de los personajes se presentaron. Y los hechos se presentaron en los libros. Así que si os mola Gears of War, me parece un... ¿Cómo se llama eso? No es multimedia, es transmedia, ¿no? Sí. Una experiencia transmedia bien hecha. Muy bien, muy bien. Transmedia parece lo de las aventuras de Priscila. Un poco trans, ¿eh? Mask de Mask. Bueno, más de Mask. Pregunta. ¿Creéis que el rey Cardo se acabará convirtiendo en el alter ego de Daniel Pesada? Más. ¿Cómo le ocurrió a otro compañero de profesión, un tal Peter Parker? ¿Habrá películas, cómics y merchandising al respecto? ¿Sabéis que me han comparado también con Tobey Maguire en ocasiones? Me dijeron que me parecía. Te lo juro. Hace ya años, cuando estaba de moda la peli de Cierna. Tiene un flaco favor. Hace ya años cuando me parecía Tobey Maguire. Sí, sí, también. Ricardo, que si habrá historias. Fíjate. Es que me he quedado asociado un poco. No sé ni lo que le habéis preguntado. Que si va a crecer un poco la leyenda del Ricardo. A ver, que si de día vas a ser el rey que se hace y por la noche va a estar el rey Cardo deshaciendo en tuertos. A veces me pasa cuando voy a dormir. Creo que soy monarca. Esto lo digo aquí. Es probable, todavía se está negociando en este momento de modo, pero puede que sí las historias del rey Cardo se expandan. Una cosa en ciernes que puede sorprender. Toma ya. Por cierto, quiero agradecer aquí en directo a Manu Magnus, nuestro superfan y amiguete. Esa pedazo de caricatura del Ricardo. Firmamos una para él y a mí me dio otra para guardar en casa que estaba chapo. Muy bien, pues yo creo que una pregunta más y nos despedimos. Me dejo todas, casi todas. Decid vuestros tres videojuegos favoritos del WiiWare. Ah, vale. Pero menos mal que esta ya la había dicho, nos la chivó Pilar antes y entonces he hecho un poco de ejercicio mental. Lost Wings es un magnífico y cortísimo juego. Para WiiWare. Tokitori, que después ha salido en otras plataformas. En Wii U mismo. En Wii U. Un pajarico ahí que iba saltando y tal. Estaba bastante chulo ese juego. Y alguno más de WiiWare. Aquí ya me quedamos. Yo creo que me voy a quedar con los españoles. Es verdad, es verdad. Zombie Barbecue. Zombie Panic in Wonderland. Bueno, pero Zombie Barbecue. Ya no recuerdo si salió en DS solo o qué. Pero bueno, Zombie Panic in Wonderland, en cualquier caso estaba muy bien. Y después el de buceo en las Islas Medas. Correcto. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama. Ay, por favor. Qué mal. Y el de... Era con una Y y una X. No me acuerdo ahora. Ah, ¿cómo era ese juego? Qué rabia. Bueno, se refiere a un juego de desarrollo lateral con un personaje mitológico. Lo hizo Over the Top. Over the Top Games. Los chicos madrileños de Over the Top. Pero no me acuerdo ahora del nombre del juego. Sí me ha ido. Perdónadme, Over the Top. Me has fastidiado porque yo se me acordaba y ahora ya no. Ya se te ha ido. Ah, y... Pero bueno, recomiendo esos tres porque eran juegos de desarrollo español. Y uno más. World of WoW. Magnífico juego de puzzles. También ha ido saliendo en otras plataformas. Pero primero se estrenó en Wii. Y era un juego muy chulo en el rollo visual. Y además en la jugabilidad era muy inteligente. Muy bien planteado. Así que ahí tienes un montón para disfrutar. Aunque tengas que adivinar cuáles son. Luego tendrás que buscar a Kaoni. Ay, ¿cómo se llamaba este? Zombie Panic in Wonderland. Over the Top. Ah, lo voy a buscar ahora mismo. Venga. Bueno, venga. Bueno, pues Pilar, mientras tanto una última pregunta para que no quedemos mal del todo. Venga. Dai Kuyin dice simplemente hola. Hola. Así adiós porque estamos a punto de terminar. Y el viciado. El viciado. Venga. Además me dice que no me la pudo saltar. Vale. ¿Con qué juego al acabarlo habéis dicho esto de es arte? Y casi os pusisteis a llorar. Qué bonito. Metal Gear Solid. Nyx Quest. Nyx Quest. No dije con ese es arte, sino que el juego se llamaba Nyx Quest. Donnie lloró con Nyx Quest. Nyx Quest. Metal Gear Solid para PlayStation 1 fue terminarlo y sentarme y decir. Madre mía. Qué megatón. Qué pelotazo me acabo de jugar. Que te dejara impactado, ¿eh? O sea, es que ha habido así... O sea, esta sensación de decir. Ojalá todo el mundo hubiera vivido lo que yo para saber. Fíjate que a mí me pasó pero con Metal Gear 4. Y Dani acá odiará que diga esto. Pero es que a mí me encantó el final de Metal Gear 4. A mí también me gustó. Esperaba más muertes. Sin hacer mucho spoiler. Hay gente que no está muerta y que luego... Pues mira cómo es un... Ah, pues muy bien. El policía estará de acuerdo con nosotros porque... Ah, bueno. Sí, sí. Perdóname, perdóname. No puedo dejar de decir el final de Shenmue 2. Hombre, por Dios. Es fabuloso. Fábuloso. Es más, es que de hecho justo antes del final me acuerdo que pensé. Esto es una obra de arte. No en el acto, acto final, sino antes. Esto lo puedo decir porque no es. O sea, cuando va paseando por la montaña y van hablando de lo más mundano del mundo, solo tienes que caminar y sacarte más de conversación mientras ellos caminan solo. O sea, me pareció de un Zen buenísimo. Y luego ya la escena final, qué cliffhanger, macho. Qué cliffhanger. Dicho esto, es decir, un cliffhanger que duraría para siempre. Yushu Zugi. Hacerse muy a hostia. En Shenmue 3. Como jamás jugaremos Shenmue 3 nos quedamos en Hong Kong. Capital China, pero no. Capital de China. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias chicos. Gracias Pilar. Adiós. Un saludo para jóvenes. Vamos a mandar otro beso a... A todos. Bien. Yo también he mandado. Venga, pues yo no. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.